Se pone caliente en todo sentido. Ayer hubo una muy buena noticia para la Argentina, que fue la puesta en marcha del gasoducto Néstor Kirchner, una obra que estuvo demorada, que finalmente salió, y durante la presentación la vicepresidenta Cristina Fernández, Cristina Kirchner, habló justamente, en un momento habló de un empresario en particular, pero dijo, cuando se juntan los empresarios, dicen boludeces en esos encuentros que hacen. Bueno, vamos a preguntarle cómo le cayó esa frase a Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Laura, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Querés que la escuchemos un ratito, las palabras que dijo la vicepresidenta? Te invito a escucharlas, dale. Decirles que el empresario a quien conozco y aprecio, aprecio porque es un gran empresario, pero yo no sé qué le pasa a los empresarios que cuando se juntan en esos seminarios, que hacen entre ellos, hacen concurso para ver quién dice la boludez más grande realmente. La verdad, porque es un gran empresario, tiene fuertes inversiones en la provincia de Santa Cruz. ¿Saben dónde? En el macizo de Palermo hay, que es también un empresario que se dedica al petróleo. El macizo de Palermo hay, que a 40 kilómetros de Río Gallegos, en el cual YPF tiene un 66% de propiedad, ¿no? Bueno, ahí escuchamos a la vicepresidenta Cristina Kirchner, que justamente decía que estaban así, cuando se juntan los empresarios, que ella lo quiere mucho igual. Hacía alusión a Eduardo Eurnequian, que justamente la semana pasada, en un evento de la Cámara Argentina de Comercio, dijo algo que no le resultó agradable a la vicepresidenta. Bueno, ¿qué opinás vos, Gustavo, como hombre de negocios, muy relacionado, un sector muy relacionado con el gobierno, con cualquiera, ¿no? Con el Estado en general, para hacer obra pública. ¿Cómo te caen este tipo de definiciones? ¿Las definiciones de Eduardo o de la vicepresidenta? De la vicepresidenta. Después, si querés, hablamos de las de Eduardo también. Él dio su cuota, ¿no? Sí. No, a ver, yo vengo diciendo, Laura, a quien me quiera escuchar, que Argentina viene de décadas y décadas de una decadencia y de un tobogán realmente insospechado, si uno se paraba en la Argentina de hace 40 o 50 años. Claramente, y esto se está mencionando hace ya bastante tiempo, la democracia tiene una deuda muy grande con la población argentina, con la sociedad argentina, en cuanto al desarrollo económico del país. En la década del 70, la pobreza real era el 5%, hoy la pobreza es 45% y yo creo que si medimos bien 50%. Acá hay un gigantesco fracaso de los dirigentes del país. Cuando yo menciono esto digo, del fracaso somos culpables todos, los dirigentes políticos, empresarios, sindicales, etc. Y yo coincido totalmente con Eduardo en que claramente la mayor responsabilidad de la política en su acepción más amplia, que incluye lo social, lo económico, etc., son los dirigentes políticos, son los que trazan la política. Los empresarios tendremos nuestra opinión y acompañamos las políticas que en definitiva los gobiernos trazan, pero que claramente la dirigencia política es el principal responsable de los dramas que vive el país. Yo comparto absolutamente los comentarios de Eduardo. Bien. Y hoy por hoy, entonces, ¿qué esperas de la política? Yo espero de la política fundamentalmente que deje de lado los grandes discursos muy cargados de ideología y que se ponga de una vez por todas los pantalones largos y aplique en el país las mismas políticas que han aplicado el grueso de los países del mundo, fundamentalmente post caída del Muro de Berlín en 1989, que descubrieron cuál es el camino para la prosperidad y cuál es el camino para que la población viva mejor, repito, sin condicionamientos ideológicos. No hay nada más que hacer que imitar lo que han hecho los países que han tenido éxito en este sentido, y no solamente hay que ir a los grandes países desarrollados del mundo, sino ver a nuestros vecinos, que todos en términos relativos han crecido en todas las variables económicas y sociales en los últimos 40, 50 años, y Argentina es el único que ha decrecido. Entonces, claramente, hay algo que estamos haciendo mal. Lo que digo es, hagamos las cosas que hacen los países exitosos sin miradas ideológicas. Claro. Y, bueno, hace unos días atrás también fue el encuentro de la Cámara Argentina de la Construcción, y ahí, bueno, hubo mucha difusión justamente también de tus palabras, ¿no?, porque comentabas de los retrasos que vienen en los pagos de la obra pública, que es un componente importante, digamos, si uno toma el conjunto de la construcción. ¿Hubo algún avance o sigue igual la situación? No, nosotros, que quiero rescatar, que tenemos un diálogo permanente y de puertas abiertas con el gobierno y con los ministros. Sabemos que la situación es compleja, sabemos las dificultades económicas del gobierno, sabemos que la crisis del campo no solo redundó en 20.000 millones de dólares menos de ingreso a Argentina, sino en una menor actividad económica. La recaudación del Estado, en términos reales, este año ha decrecido. Y bueno, sabemos que el gobierno tiene más necesidades que afrontar, que dinero disponible, y bueno, eso hace que estemos cobrando atrasado, depende del sector, puede haber más o menos días de atraso, pero en un panorama complejo que no pareciera que en el corto plazo fuera a tener solución, ¿no? Este es un poco lo que estamos viviendo. ¿Y cómo entonces lo van a resolver? ¿Cómo se resuelve? ¿Ustedes tienen que hacerse cargo? ¿Se demora la obra pública? ¿Cómo es? No, cada vez que hay procesos de este tipo, cada vez que hay demoras en los pagos, también tenemos un problema de inflación que impacta fuertemente en los contratos, pero digamos, cada vez que hay problemas de este tipo, y depende la gravedad del problema, depende el atraso en los pagos, las obras empiezan a incumplir los plazos, empiezan a ralentizar la ejecución, en algunos casos a paralizarse, y depende la gravedad, si esto se sigue incrementando, y los plazos de pago son cada vez más largos, cosa que lamentablemente nos viene ocurriendo cada cambio de gobierno, vemos con preocupación los últimos meses de este año y los primeros meses del año que viene, bueno, seguramente va a haber muchos contratos, como ha ocurrido en otras épocas, lamentablemente en Argentina, contratos parados que habrá que renegociar en el futuro. Claro. Bueno, pero acá tienen una ventaja, ustedes están en diálogo ya con uno de los precandidatos, con lo cual ahí esa sería una ventaja en este problema que vos planteás. Es una ventaja en cuanto al diálogo, y es una ventaja en cuanto que es una persona que está en el Ejecutivo en este momento, desde ese punto de vista es una ventaja porque estamos hablando con la persona que hoy está manejando la economía, sin duda lo es, el resto de los candidatos pueden opinar, pero sin tener la lapicera todavía en la mano, eso es una ventaja, pero esa ventaja también nos da la franqueza de la relación que dice que estamos pasando las dificultades estas y nadie tiene claro, ni siquiera el mismo ministro, digamos con certeza qué va a pasar en los próximos meses. No sé si pudiste escuchar una campaña que en realidad no es una campaña tampoco, es un spot que salió hoy de la Cámara Argentina de Comercio sobre el tema de, bueno, justamente el Día del Comerciante, ¿no? No sé si tuviste oportunidad de escucharlo, pero está relacionado un poco no solamente con el comerciante y el empresario, sino también con el momento actual de la Argentina. Te invito a que lo escuchemos juntos. Bueno. Vale. A ver si nuestro operador lo pone al aire. Abrir hoy una empresa en Argentina es una elección. Invertir capital con alta presión impositiva es una elección. Generar empleo en un contexto tan adverso es una elección. Emprender es una elección. Arriesgar para cumplir un sueño es una elección. Y seguir arriesgando en el país a pesar de todo es una elección. Generar condiciones para crear empresas es una elección. Abrir la puerta a quienes quieren invertir en la Argentina es una elección. Acompañar al sector privado para impulsar el desarrollo del país es una elección. Nosotros elegimos promover, prestigiar y defender a quienes hacen. Cámara Argentina de Comercio y Servicios El país se hace. Bueno, me parece que más allá de que es de una cámara que es de otro sector, ¿no? Perfectamente podría encuadrar para cualquier sector productivo, ¿no? Gustavo. Sí, yo creo que ahí el spot que lo había escuchado juega un poco entre la elección de los emprendedores y los empresarios que día a día tienen que optar por determinadas opciones diarias tanto sea cuando uno genera una empresa nueva como cuando uno en el día a día de una empresa que está en plena marcha y juega con la palabra elección pensando obviamente en las próximas elecciones presidenciales. Creo que lo que lo que está tratando de decir este spot que todos convalidamos es elijamos bien digamos elijamos este a aquellos que tienen un programa aquellos que tienen una plataforma aquellos que impulsan en definitiva a la actividad privada que entendemos y lo me hago cargo en lo que nuestra cámara refiere es la que genera riqueza el Estado lo que hace con con este con los impuestos que cobra es distribuirlos en las áreas de su incumbencia pero los que generan la riqueza acá y en todo el mundo son las empresas privadas y esas son las que tenemos que cuidar e impulsar creo que es en ese sentido hasta el spot claro seguro y por eso me parece muy estuvo bastante interesante ¿no? desde jugó bien jugó bien con las palabras y en ese sentido me gustaría preguntarte vos hablás justamente del rol de las empresas privadas y es uno de los de las muletillas te diría de 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 mi ley ¿no? el otro candidato pero es un candidato polémico para el sector de la construcción vos lo tuviste que escuchar en el almuerzo del SISIP como les dijo en la cara se termina la obra pública más o menos sí bueno a ver yo ya lo he dicho a quien me quiera escuchar incluso en otros medios lo que propone mi ley es inviable pero esto mucho más allá de de que a nosotros nos impacte fuertemente o no porque en la práctica cualquier obra que se haga en Argentina independientemente del mecanismo que mi ley lo que plantea es privatizar la obra pública las obras las terminan haciendo las empresas constructoras locales o sea digamos no no pasa por nuestro interés personal pero en los mercados más desarrollados del mundo de de concesión de obra pública de PPP que es lo que menciona mi ley sería muy largo explicártelo Laura pero pero te cuento así muy brevemente el inventor del sistema Inglaterra hace muchas décadas atrás con un gran desarrollo además de Inglaterra en Canadá y Australia no tiene más del 20% de la obra pública total en PPP y esto es ¿por qué? porque el concepto de PPP o de concesión de obra pública es que los privados toman una obra a riesgo con dinero propio y tienen un repago del usuario el Estado no interviene nada más que para regular el sistema el Estado no interviene no pone plata un ejemplo muy claro son las autopistas de acceso a la ciudad de Buenos Aires los privados si hicieron la autopista se recobran con el peaje si pasan más autos de lo previsto ganan mucha plata si pasan menos autos pierden plata el Estado lo único que hizo lo único que hizo fue normar la licitación bueno el grueso de la obra pública no tiene repago por el usuario por lo tanto lo tiene que hacer el Estado es inviable hacer una escuela pública con repago privado un sanatorio público una una planta de agua o de cloacas en el interior con repago privado por supuesto dejaría de ser público ya entonces no pero no solamente dejaría de ser público no hay repago de los privados es inviable que venga un un inversor y diga yo invierto y que le cobro a cada alumno que va a la escuela le cobro la entrada digamos entonces pero digamos te puedo contar todos los ejemplos que era el 95 o 97% de las rutas del país o 98% de las rutas del país no tienen repago con peaje porque cualquier ruta nacional aún la de más tránsito tendrías que cobrar hoy no sé 10.000 pesos de peaje porque la cantidad de autos no alcanza para pagar la inversión entonces y esto repito no es un problema argentino un problema mundial de los países que tienen más desarrollo del sistema además de eso vos necesitás seguridad jurídica seguridad impositiva necesitás fondearte moneda dura a largo plazo estas son inversiones a largo plazo condiciones que Argentina no tiene por eso lo de mi ley es absolutamente inviable gustavo muchas gracias por este contacto con mix económico un placer laura hasta luego hasta luego gustavo weiss presidente de la cámara argentina de la construcción aquí en mix económico gracias